Si lo que escuchas, lees, ves o sientes tiene un objetivo principal, no lo dejes pasar. Porque mientras más lo repites, más lo interiorizas. ¿Sabías que alguien ha pensado en ti y ha compuesto canciones para ti, estudiante de español? Hoy hablamos con el creador de Ritmos, Eñi. ¡Hola! El viaje a la cumbre, podcast para lusohablantes, episodio 39. Canciones creadas para ti, estudiante de español. Soy Olga Perlas, profesora facilitadora del idioma español para lusohablantes. ¿Listo o lista para un viaje más? Y recuerda, no dejes de aprender que la vida nunca deja de enseñarte. Bienvenida y bienvenido a nuestro encuentro. ¿Escuchas música para practicar idiomas? ¿Ya conoces Ritmos Eñi? Si tu respuesta es afirmativa, seguro que la letra de las canciones te están ayudando. Y muchísimo. Hoy tienes la oportunidad de conocer a quien creó este proyecto, saber cómo funciona, quienes participan o podrían hacerlo. También puedes prestar atención al uso de los verbos en pasado, cuándo, por qué los usamos y cómo los usamos. Percibe esto mientras escuchas la conversación entre Ernesto y yo. Y si aún no conocías este proyecto, esta es tu oportunidad. Aprovechala. Si es la primera vez que escuchas este podcast, te invito a escuchar los otros 38 episodios publicados. Verás que también serán útiles. Empezamos. ¿Puedes presentarte, por favor? Sí, claro. Me llamo Ernesto, soy de España y soy profesor de español desde el año 2009. Y he trabajado en Brasil, en Perú, en Rusia y ahora lo hago en España. También soy examinador de DELE y además soy músico y por eso he creado este proyecto que vamos a hablar más adelante. Por lo que veo, has unido lo útil a lo agradable, ¿no? Tu proyecto de música, del que vamos a hablar, como dices, y en la enseñanza de español. Y además de eso, conocer distintos países, ¿no? Sí, claro. He unido mis dos pasiones, que es la música y la profesión de enseñanza de español. Y se me ocurrió hacer este proyecto y la verdad que estoy muy contento porque he vuelto a retomar el tema de la música, lo tenía un poco olvidado. Y he vuelto a sentir la música, a tocar, a componer y eso, no sé, me ha supuesto una alegría enorme. ¿Se te nota contento con lo que haces? ¿Estás muy contento con todo lo que estás haciendo profesionalmente? Sí, porque aunque la idea esta la tuve al poco de empezar a dar clases, realmente no sabía si era posible o no. Y ahora que veo que es posible y sobre todo los agradecimientos de otros profesores que usan las canciones, pues y el volver a la música, el volver a sentir la música, pues realmente sí, sí, me pone muy contento. ¿Por qué el nombre del proyecto y por qué surge? Bien, pues yo buscaba un nombre y es verdad que pensé en algo de L, ¿no? De español como lengua extranjera. Pero, no sé, al final pensé ñ por la letra, aunque luego a la hora de la web es más complicado, pero luego algo que rimara con ñ, bueno, que fuera bien corto y ya pensé, hice como una pequeña encuesta con los amigos y ya pensé, bueno, ritmos, ritmos queda bien porque quería diferentes estilos de música, diferentes ritmos y luego ritmos ñ, y yo, pues vale, perfecto. Además, creo que existía algo de ritmos L, de algo por ahí, no sé exactamente, o algo con L, canciones L, algo así, y no quería que se confundiera el proyecto, y dije, bueno, está bien. Claro. Seguro que tienes muchas anécdotas, ¿no? Inspiraciones o motivaciones que te ayudaron a componer la letra de las canciones. ¿Nos cuentas un poquito sobre esto? Bien, sí. Claro, por un lado, una cosa que me motiva bastante es el tema de concienciar. Lo percibo. Sí, sobre temas sociales, por así decirlo, ¿no? Hay una canción que es conciencia un poco sobre el medioambiente, otra sobre la igualdad de género, sobre la migración, y ese tema me gusta, porque aparte es bastante didáctico y educacional, ¿no?, para las personas que lo escuchen. Y luego, pues claro, también me motiva el hablar un poco sobre mis sentimientos, ¿no? Porque hay canciones que son un poco autobiográficas, hay una que habla de un viaje que hice sobre Latinoamérica, y todo eso me hace recordar un poco vivencias, ¿no? Y luego, a la hora de plasmarlo en una letra, pues claro, es algo gratificante. Sí, bueno. Bueno, y en promedio, ¿cuánto tiempo demoras en componer la letra de una canción y darle la melodía y encontrar a los cantantes? Bueno, todo este proceso. Vale, es más complicado de lo que parece. Pues yo creo que sí. Madre mía. Lo que realmente me cuesta más es el tema de la logística, es decir, yo grabo en un pequeño estudio en Murcia, en una ciudad de aquí de España, y entonces pues suelo grabar con tres o cuatro músicos, entonces para que estas personas vayan a grabar, como son gente que tiene familia, ha hecho trabajos y tal, y lo hacen altruvistamente, salió de que lo hacen gratis, pues me cuesta buscar un día para ir a grabar, y que coincidamos tres o cuatro personas. Pero luego, a la hora de escribir la letra, las canciones o las letras siempre están vivas. Te digo que el 90% de las canciones, hasta el último momento que estamos grabando, cambió algo. Es decir, que todavía no... Y ahora, por ejemplo, hay una canción nueva que todavía no la he sacado, que hemos tenido que quitar cosas, porque no entra lo que es la... Hay muchas palabras para lo que es la melodía de la voz, ¿no? Entonces siempre están vivas, y tardo... Si son dos o tres meses para grabar la canción en general, pues tardo eso. Empiezo una letra y voy cambiando poco a poco, hasta que el último día se quede ya definitivamente grabada. Y la melodía más o menos igual, ¿eh? Siempre hay algo para poner un instrumento más, o para quitar una cosa, poner unos coros, unos arreglos... Siempre hay algo. Pero, por ejemplo, te propones... ¿Tengo dos veces para componer una canción o no hay una fecha predeterminada? Sí, ahí está la fecha, a lo mejor decir cuatro canciones por año. Pero me he dado cuenta que, por ejemplo, este año, al final el tema de un cantante que quiero que cante, que al final ha cantado, por fin, la semana pasada, es un cantante profesional de un grupo que en España no es muy conocido, pero es muy bueno, y le pedí el favor en un concierto y me dijo que sí, no me lo creía. Entonces, claro, yo he tenido que esperar varios meses a que tuviera 30 minutos una obra para cantar la canción en su ciudad y luego me la manda, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor tardo más. Pero cuando veo que tardo tres o cuatro meses, empiezo otra. Y ya voy... Pero mi idea era tres o cuatro canciones por año. ¿Desde cuándo tienes el proyecto entonces? Desde el año 2020. ¿Veinte, no? Desde el año... Desde enero o febrero del año 2020. Entonces, ¿un poquito antes de la pandemia o ya durante la pandemia? Sí, dos meses antes. Qué bárbaro, ¿no? Dos meses antes. Sí, porque hubo una canción que para ir a grabar... Ah, sí. Tuve que irme ilegalmente a mi ciudad porque no podías. Qué bárbaro, ¿no? Sí, porque estábamos totalmente confinados y no podías salir de mi provincia e ir a la otra. Pero bueno, no pasó nada. Era como para trabajo. Entonces empieza el 2020 a inicios. Yo en junio empiezo el curso para hacer podcast y sale mi episodio finalmente en diciembre de ese año. Porque lleva todo un proceso, de hecho. Bueno. Sí, sí, sí. Enhorabuena por tu trabajo. Al inicio parece que no va a resultar. Se te hace todo un mundo hacerlo. Una vez que lo vas empezando, continuarlo creo que es el reto, ¿verdad? O sea, dices, no. O las personas te motivan y tú mismo te motivas también, ¿no? Sí, exactamente. Encontrar un aliciente. A veces, dices, Jolines, con todo el trabajo que he hecho. Y no sé. Pero bueno, yo hago, hago y ya está. Y ya, no sé, yo estoy contento con lo que hago y ya está. Y entonces, de lo que has compuesto hasta ahora, ¿tienes una favorita? Pues la verdad es que todas tienen su punto. Y no sé, les tengo cariño a todas las canciones, lógicamente, ¿no? Pero sé que a lo mejor hay una que se llama Extraño. Escribo un poco en mi diario Antes de dormir pongo la radio Y finalmente me acuesto Sueño que estamos los dos En un mundo multicolor Donde toda la gente es igual Es un mundo de libertad Donde las niñas tienen futuro Y no hay ningún Pero me despierto Sin tu compañía Extraño tu piel Que la hice un poco para trabajar el presente indicativo Que es como la rutina diaria de una persona Y esa, no sé, esa... Además, es una letra que tiene que ser sencilla Porque no puedo meterle un nivel más alto Entonces, para... Porque es a uno, ¿no? Entonces, para ese nivel Crear una letra así Y no sé, la encuentro... Me llena, me llena a mí esa letra Y la música y todo Le doy un cariño especial Pero a todas también, ¿eh? La nueva que voy a sacar ahora Dentro de uno o dos meses Que es una especie de cuento Esa creo que va a quedar muy chula, creo Muy chévere, muy bacano Muy chido Ya sabes, todas las que decimos, ¿no? Por aquí, por lo que veo Mi favorita es Todo es imperfecto Me imagino que muchas mujeres te han dicho, ¿verdad? Sí, sí, sí Porque me identifico mucho Me identifico mucho Me gusta mucho esa letra ¿Cuántas cosas nos han dicho? No, tú no puedes por ser mujer Yo desde chiquita lo he vivido Y, por cierto, las fotos que muestras en el videoclip De Viva Latinoamérica Son de tus viajes, son propias He visto un montón de fotos en el videoclip Sí, bueno Las que salgo yo, sí Yo es que Yo cuando viajaba Yo viajaba sin cámara de fotos Y no existían móviles No existían móviles para hacer fotos O sea, ¿hace cuántos años? Bueno, yo empecé a viajar más o menos No sé Como Yo viajaba seis meses, nueve meses Volvía a casa O sea, ahorraba dinero y me volvía a ir Y así Y esto era como cuatro años viajando Y entonces era antes Terminé el último viaje largo en 2010 Así que más o menos desde 2003 Hasta el 2010 Sí, hasta el 2010 ¿Y cuántos años tenías? Tenía treinta y algo Treinta y algo años Yo empecé a viajar tarde Relativamente Había gente que era mucho más joven Dando la vuelta al mundo y tal Wow, 2003 Y entonces las fotos esas Sí que era de gente que me hacía fotos Y luego me las mandaba Pero luego otras fotos Algunas saqué en internet Y otras eran de amigos que habían viajado Pero bonitas fotos, por cierto Gracias Bueno, así como tú decías Las letras a veces son aquellas Que te motivan porque Vives a algo O quieres dar algún mensaje ¿No? Porque Para escuchar, por ejemplo La canción Un futuro oscuro No sé Me ha llamado mucho la atención Además de las letras Las imágenes que pones ¿No? Porque digo Wow Es que tienes razón Sí, las imágenes son del presente Así que puedes ver Perfectamente Está el tema Climático muy mal Está fatal Fue interesante eso He estado viendo algunas Dije Vaya Hay mucha cosa por trabajar Con lo que estás haciendo ¿Y desde cuánto tocas el bajo? Por cierto Pues yo el bajo Empecé más o menos Cuando tenía 15 años A tocar Estuve tocando Como 10 años bastante En varias bandas Aprendiendo Y luego dejé de tocar Porque me fui a vivir a Irlanda Por no llevarme el bajo Y la verdad Si te digo la verdad Hasta hace 3 años No había vuelto a tocar el bajo ¿Ah, sí? Lo tenía Sí Por eso este proyecto También me Me ha hecho volver A Al pasado A algo que lo tenía Olvidado Y ahora estoy Estoy empezando a tocar más Quiero tocar En una banda El próximo año Que me la han propuesto Pero ya más como Un plan Aficionado Un plan Solo como Como diversión ¿No? Y cuando estás en clases Por ejemplo Y propones las canciones Para una actividad ¿Llevas tu instrumento O simplemente Cantan tus alumnos? ¿O no lo haces así? ¿Cómo haces tú Tus actividades? Como para que un profesor De repente pueda hacer Ah, él lo hace así También puedo hacerlo así No sé por qué Hay muchos profesores Que además de enseñar español Tienen otras carreras ¿No? A veces tienen el español Como segunda carrera Sí, yo Bueno, yo Últimamente Lo que más tengo Son clases particulares Entonces con las clases particulares Soy un poco diferente A la hora del El tema de grupos A veces cuando tengo grupos Si ellos quieren Si podemos cantar Las canciones Eso sí Si ellos quieren Es un grupo cantarín Por así decirlo Sí No les obligo Pero sí Pero también es buena idea Llevar una guitarra Y poner a tocar Cualquier canción Con ellos Lo importante Sobre todo Que mi objetivo fundamental Es que aprendan Aparte de la diversión Y tal Pero eso Sobre todo que aprendan Que gramaticalmente Las letras están muy pensadas Bajo mi punto de vista Para trabajarlas en clase Con las actividades Porque las actividades son vitales No solo las letras De las canciones Y luego se aprenden Y luego ya hay diversión Y tal Pues mucho mejor ¿Y tienes alumnos Que te buscan por ser músico? Pues no Bueno No porque Yo tengo estudiantes ya Entonces No estoy buscando estudiantes Por así decirlo Entonces En el futuro Sí que me han comentado Que a lo mejor Puedo poner en la web Algo que puedo dar clases Y No sé No tengo ahí Pero normalmente Los estudiantes que tengo No saben que soy músico Hasta que no les hablo del proyecto Ah mira Ahora si yo tengo alguna Plataforma de estas Que buscan profesores Y tal A lo mejor si escribo Que soy el creador de esto Claro Pero no voy Si es el boca a boca Si me contactan No les digo de primer acceso A los estudiantes Luego se lo comento Bueno Pero es una buena opción Para el futuro O una escuela O lo que sea Sí me parece que sí Sobre música y canciones Porque ¿Cómo se debe decir? ¿Me gustan las canciones De Ernesto O me gustan las músicas De Ernesto? No sé si sepas Pero aquí en Brasil Entre los estudiantes de español Es muy común Escuchar la segunda opción Hablan sobre músicas ¿Hay alguna diferencia? ¿Tú que sabes más De este tema? Bueno Normalmente Pero normalmente decimos Me gustan las canciones De Ernesto ¿Y cuándo se tendría Que usar música? Bueno Se puede decir Me gusta la música De Ernesto En singular Si dicen Me gustan las músicas Yo diría Por ejemplo Me gustan las músicas Del mundo Porque hay muchas Diferentes músicas En el mundo Pero las músicas De Ernesto A mí me suena Un poco raro Sí a mí también Te soy sincera Es comunicación Se entiende Pero Me gusta a lo mejor La música de Ernesto O qué hace Ernesto O me gustan las canciones De Ernesto De Ernesto Y mis colaboradores Que también Y eso es muy importante Bueno Espero que esto Lo tengan claro Por ejemplo A veces dicen Las músicas de Shakira Las canciones De Shakira Y porque a veces Hay una confusión En esto Bueno Ya está Queda claro Entonces ¿Has pensado En canciones Como para reforzar Los sonidos De las letras Así como Trabalenguas O sea Que tenga el estilo De trabalenguas Como para que el alumno Pueda memorizar Cómo se pronuncia Determinada Letra O letras No sé Si has pensado En eso Realmente Realmente No lo he pensado Bueno Pensé al principio A lo mejor Qué tipo de público Niños Adultos O también El tema De pronunciación Y tal Ahora que lo dices Es una buena idea Y quién sabe A lo mejor En el futuro Sí que puedo Intentar hacer algo Sobre todo Con la letra R O algo que les Que les cuesta mucho A los extranjeros Pronunciar Y puede ser una buena idea Pues mira Sí Yo creo que sí Aparte de eso Así como tú decías Que estás buscando A personas Que sean de diferentes lugares Para que puedan escuchar Diferentes acentos Incluso en las letras Porque por ejemplo La doble L Pronunciamos de diferente forma Entonces Ahí podría ser Cantante de otro lugar Yo qué sé Y por cierto Hasta ahora De los que han cantado ¿De dónde son? Bueno Son todos de España Pero de diferentes Zonas de España Son diferentes Menos uno Que es la última Del blues Que es un amigo De Malta Que él es de Malta Porque yo quería Una voz De De extranjera Foránea Una voz foránea Y entonces como habla De un forastero Entonces Se queda bien Y él habla español Pero no habla perfecto Entonces Tiene otra pronunciación Además estuve viviendo En Colombia Y tal Una pronunciación Un poco diferente Pero lo que comentas De las voces Ahora tengo idea Que tengo la base Más o menos grabada De hacer una canción Pero con Lo que pasa es que Es una locura No sé si voy a poder hacerlo Pero quiero hacer una canción Con un poquito De una persona De cada país Que se hable español Claro Entonces Serían 21 personas Claro Y hacer 10 segundos Un acento 10 segundos Un acento 10 segundos Pero cuando termine Para el próximo año Voy a intentar A ver Si hay gente Que quiere colaborar Necesita saber Cantar un poquito O rapear Porque va a ser un poco rap No sé Vamos a ver A ver si hay mucho trabajo O no Pero es mi ideal Para que El que la escuche Pueda Escuchar Diferentes Acentos Del español Y sobre todo De repente Una frase Donde se pueda ver La variante De la doble L De la R Incluso Que hay lugares Donde la R No la pronuncian Como la R Sino la L Habrás escuchado De Puerto Rico Por ejemplo En determinado momento Utilizan La L Y la R Que en Bolivia No sé si ha sido Bolivia también Cochabamba Tienen una R Un poco distinto A mí también me gusta Ver esas peculiaridades Mira como pronuncian Porque te das cuenta Mira que distinto Pero bueno Sería interesante De repente Alguien que nos escuche Diga Voy a ver el proyecto De Ernesto Ojalá no Ojalá Si se animan Y si se les gusta Pues nada Se pueden siempre suscribir Al canal este Que tengo en YouTube Ritmoseñe Y entonces En el momento Que se saque Una canción nueva Pues entonces Va a tener una notificación Y va a poder escuchar Y luego mirar en la web Las actividades Y descargárselas Qué bien Bueno y cambiando Un poquito el enfoque Sabes En un trabajo De redacción Más de una alumna Confesó que Se hubiera dedicado A la enseñanza Pero los sueldos La desanimaban Entonces ¿Tú qué opinas Sobre esto? Clases de lengua Sí de lengua Para enseñar Para enseñar O ser profesor en general Porque el profesor en general No gana mucho dinero Al menos por estos lados No sé si por España también Claro Es que eso es lo que te iba a comentar Que depende un poco No en España Hombre Si eres profesor De escuela Por así decirlo De instituto Tienes tu posición Tu plaza Sí Bueno el salario no está mal Y está bien Si eres profesor de idiomas De lenguas Es más complicado Los salarios suelen ser Los salarios suelen ser un poco precarios Aparte que no te aseguran ciertas horas Los contratos suelen ser de pocas horas Y es más complicado Pero también depende del país Porque hay países Por ejemplo Yo en Rusia En la época Cuando estuve trabajando allí Se ganaba bien Se ganaba bien Sobre todo las clases particulares Se ganaba bastante bien Hay otros países Que se te basa Al norte de Europa también Y todo depende también Si es una escuela Un colegio internacional O es la universidad O es el siglo Cervantes Todo depende De muchas cosas En esto del tema de español Hay muchos tipos de profesores Como digo Yo soy más de Callejero Por así decirlo De buscarme mucho la vida como puedo Y de ir a escuelas de idiomas Academias Entonces pues ahí Hay que lucharlo mucho Al final Con el tema ese de online Viene a cuenta más Trabajar privado Que trabajar en una escuela De todas maneras Da para vivir Se podría decir ¿No? De la forma que estás trabajando Yo que no exijo mucho En la vida Sí Yo que no pido mucho Yo prefiero tener Más tiempo libre Que dinero Entonces siempre Entonces Para mí sí Para mí por ahora vivo Ya veremos hasta cuándo Es eso Porque no se me llamaba la atención Así que Es que como hay muchos alumnos Que empiezan desde pequeñitos A estudiar inglés Y después Y me imagino que también Se capacitan Y empiezan a dar clases de inglés Entonces Creo que le ha pasado eso a ella Y después hizo creo La carrera Y luego también La competencia que tengan Sí Tienes que estar formándote Todo el tiempo Si eres profesor O músico Lo que sea Tienes que estar Totalmente formándote Actualizándonos ¿No? También Sí Exactamente También te gusta viajar Por lo que dices En toda la entrevista Has hablado de viajes O de dónde viene ese gusto Y por qué ¿Por qué lo has dejado de hacer? Porque dices Ya volveré a hacerlo ¿Hay algún motivo en especial? Bueno Viene Un poco por No sé Por casualidad Viene porque Me fui a vivir a Irlanda Que allí conocí gente Que había estado en Australia En otros países Si estas personas pueden Yo también Y nada Simplemente Inicie la aventura Una mochila Y para adelante Ya una vez que ya Empiezas a viajar Ya ves que Bueno Que hay gente Que lo hace mucho Y ya pues Empiezas Nueve meses aquí En esta zona Luego cambias Nueve meses aquí Y vas Y ya es un vicio Es un vicio total ¿No? Pero ¿Y por qué? Y lo que pasa que luego Es verdad que No es que me cansara Pero ya estaba Un poco saturado De viajar De muchos kilómetros De muchos viajes Yo me movía mucho Mucho Entonces ya Cambié vida Conocí A mi mujer Y tal Dije bueno Voy a sentarme un poco En España Y descansar Pero en el futuro Lo quiero volver a retomar Claro No tanto tiempo Pero sí Dos meses Dos meses Y volver Entiendo ¿Y cuando estabas En esos lugares ¿De qué vivías? ¿O qué es lo que hacías? Una buena pregunta Yo tengo Dos o tres profesiones más Aparte Bueno ahora Solo me he estado Profesor de español Pero también soy Como animador turístico Que yo he trabajado En hoteles Normalmente trabajaba En verano Entonces ahorraba dinero Y también trabajaba de guía Entonces de guía Un verano Que más o menos estaba bien Guía acompañante En ciertos países Entonces pues más o menos Me sacaba dinero suficiente Para viajar Seis meses O nueve meses Viajando muy barato Entonces así iba Ahorraba Viajaba Vaya Otra vez Venía sin dinero Ahorraba Viajaba Y así Bueno has conocido Muchos lugares Al final has venido A Brasil también ¿No? ¿Y qué te pareció Brasil? Brasil Pues muy bien Brasil es un país Muy grande Yo conozco un poco de Brasil Porque es muy grande Brasil Entonces lo tengo pendiente Viajar sobre todo Desde el centro al norte ¿No? Toda la zona norte La conozco Yo estuve desde Bolivia Desde Campo Grande Que es una ciudad Que está en Brasil Bueno cerca de Bolivia Entonces ahí estuve Una semana o dos Porque tenía una amiga Brasileña Y luego ya nos fuimos A la zona de Sao Paulo A los carnavales de río Y ya viví en Y trabajé unos meses En Florianópolis Y claro Bonito Buena comida Buenas playas Un poco más caro De lo que yo pensaba Sí Sao Paulo más caro Y por cierto ¿Y cómo te comunicaba? ¿Sabes portugués? No Bueno Me comunicaba en portuñol Poco portugués Y poco español Y como podía Es verdad que la zona Donde estaba yo Muchos argentinos Iban de vacaciones Es zona de playa Y luego ya Por ejemplo El Campo Grande Como es el interior Pues tenía A mi amiga brasileña Y más o menos Como podía Como cuando viajo Con gestos Un poco inglés Un poco Portugués Un poco español Como puedo Eso es lo que yo quería preguntarte No sé si tú quieres comentar Algo más a los oyentes Si quieres hablar algo De tu proyecto Algo más O cómo te pueden contactar Sí, bueno Contactar Tengo una web Que es www.ritmosn.es Que ahí pueden descargar Gratuitamente Las actividades Pueden ver Y bueno Y ver las explicaciones De las actividades Las actividades de tal forma Son una guía Luego cada profesor Puede usar lo que quiera O hacer nuevas O lo que sea Y descargar también la canción En MP3 Y luego pues En YouTube Tengo colgados los vídeos Y es El canal se llama Ritmosenie Y nada Si les gusta Se pueden suscribir Y ya está Bueno Y luego Dentro de la web Pone algo de Facebook Pone algo de Instagram Que lo uso muy poco Yo es que ya Soy un poco Mayor No estoy muy metido En el tema Del marketing Y de las nuevas tecnologías Sí lo conozco todo Lo intento hacer Pero Pero no sé A veces se aproximan Y me pongo un poco más Y ya con eso Podrían contactar conmigo Y por email Pero bueno En el email En Facebook O sea Se puede contactar Bueno Si quieren email Ernesto Romero Tenorio Arroba Gmail.com De todos modos Tus contactos Los voy a poner En la descripción Del episodio Muchas gracias Ernesto Por haber participado En este episodio Y esperemos Que a los oyentes Les guste tu trabajo Y muchas gracias Vale Muchas gracias a ti Un placer enorme Y nada Estamos en contacto Mucha suerte A ti también Y ojalá Que el siguiente año Tengas aquel proyecto Del que has hablado A ver si No es fácil Pero a ver si puede ser Bueno Nos vemos Hasta luego Chao Ojo Ojito Con lo que viene A continuación ¿Qué te ha parecido El trabajo De Ernesto? ¿Y tú? ¿Llevas una vida Ajetreada O tranquila O Ni Ni ajetreada Ni tranquila Si estás en una ciudad Como Sao Paulo Probablemente Sea la primera opción O no Solo tú Lo sabes ¿También te gusta viajar? ¿Cómo te comunicas En tus viajes? ¿Te has identificado Con Ernesto? No sé por qué Pero Al escuchar el nombre Ernesto Me acordé de Zambado Ernesto Ernesto De Adonirán Barbosa ¿Y tú? ¿No? Si te quedan dudas O no logras salir De esta Solo o sola Pídele ayuda A tu profesor O profesora O a quien te guía En el aprendizaje De esta lengua O si prefieres Escríbeme A info Arroba Olga Perlas Punto Com O Olga Perlas Arroba Hotmail Punto Com También puedes Unirte a nuestra Membresía En Patreon Te espero Ahí En ella está Disponible La transcripción Cuyo enlace Está en la Descripción De este Episodio Hay bastante Material Esperándote Acuérdate De eso Y gracias Por escucharnos Suscribirte Darnos 5 estrellas Y si no lo has hecho Hazlo Es una forma De agradecernos Por este trabajo Realizado ¿Sí? Y también puedes Darnos un Me gusta En YouTube Acuérdate Que en ese canal Me baso Sobre todo En tus dudas O sea Material hecho Pensando en ti Estudiante Brasileño Aún eres La única Persona Que habla Español Entre tus seres Queridos Quieres tener Más asuntos En común Con ellos Entonces Anímalos A escuchar El podcast Prepárate Para el viaje A la cumbre Que es Para nivel Básico Y también Puedes auxiliarlos ¿No? Hay estudiantes Que ya lo están Haciendo Así que Aprovecha Mi querido Y querida Estudiante Vamos a paso firme Escalando conocimientos Y persiguiendo Nuestras metas Nos vemos En nuestro próximo Viaje A la cumbre Hasta pronto Vamos 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 Hubo un buen día Que hice el equipaje Le dije adiós a la familia Y me fui de viaje Llegué a Latinoamérica Y comencé la aventura Desde el primer día Sentí su rica cultura Estuve en casas Són y casnada En ríos, lagos y mares Cruces, selvas y desiertos Subí montañas y volcanes Me gustó su sabor Su gente, su calor Me gustaron sus animales Sus pueblos y ciudades Todo es grandioso y bello Viva Latinoamérica